¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día el día de hoy, que hayan tenido un bonito día de... No, un bonito fin de semana, que se me han pasado muy bien. Yo fui a la graduación de mi hermana. Si me siguen por Instagram, pues por ahí vieron las historias de la fiesta. Y también les voy a publicar algunas fotitos que me tomé, y pues que tomé por ahí. Entonces, si lo quieren ver, pues aquí van a estar apareciendo mis redes, ya saben cuáles son. Ya saben que tengo cuatro, las que están apareciendo aquí. En todas publico contenido. Entonces, pues bueno, pues yo les recomiendo que si me quieren seguir por allá, pues que me sigan. Porque les digo, todas tienen contenido diferente. Entonces, pues bueno, si les gusta. Y si no, pues les va a gustar. Y bueno, recuerden suscribirse antes de comenzar con este video. Pero sobre todo, activar la campanita de notificaciones, para que cada vez que yo suba video, pues les notifique. Les llegue ahí el aviso de que subí video. Sobre todo porque a partir de febrero voy a estar subiendo los sketch de terror que hago en TikTok. O sea, los cortitos los voy a subir aquí en Shorts. Entonces, pues para que ustedes los puedan ver. También toco varios temas, que los dobles, que los SSP, que... O sea, un montón de temas. Pero les digo como sketch. Entonces, pues bueno, si les gusta, pues también ahí. Así como lo hacía antes. ¿Se acuerdan que hace unos años, yo creo que unos tres años, yo me aventaba todo el sketch de aquí conforme iba contando la historia? Bueno, así más o menos, pero en cortito. Entonces, bueno, aquí se los dejo. Y bueno, el día de hoy voy a hablar de un tema que me han pedido muchísimo. Me han llegado mails. Me mencionan a cada rato en todas las redes sobre esta cuenta. Que es la segunda vez que yo hablo de esta cuenta. Así que, bueno, si queda tanta controversia, vamos a ver por qué. Por qué, de nuevo, como que resurge este rollo. Pero bueno, pues que les parece así. De una vez comenzamos. ¿Para qué ya omitir tanta intro larga? Adelante. Como les dije al inicio, esta es la segunda vez que toco este tema. Pero me lo han pedido demasiado fantasmitas. Y yo les he dicho, siempre que ustedes me piden un tema, yo lo toco. Incluso si sea la segunda o la tercera vez que hablo como que del mismo tema, siempre hay como actualizaciones. Entonces, se las puedo traer. Y también estoy consciente que se agregan fantasmitas nuevos diario. Entonces, pues es obvio que a lo mejor no... Pues sí, no se van a aventar los videos desde hace un año o dos años. Creo que esta cuenta hable de ella... Híjole, no me acuerdo en qué etapa del 2022 se hable sobre esta cuenta. Entonces, pues bueno, igual ya pudo haber pasado tiempo. Pero últimamente está haciendo como mucho revuelo otra vez en redes. Entonces, pues aquí vamos a tocar el tema de ella de nuevo. Es esta cuenta que les voy a estar poniendo en pantalla. Como les dije, me mandaron muchos mails mandándome el link de este perfil para que yo lo viera. Y cuando me metí a ver, yo decía, ok, pues sí, he hablado de esto. Es esta cuenta que se llama La Loca del Cono BCN. Que la vez pasada dije que era La Loca del Cono Bacán, pero no, creo que es Barcelona. Entonces, y pues sí, o sea, cuando escuchas hablar a la persona que sale en sus videos, pues sí tiene asiento español. Entonces, pues bueno, sí, sí tiene que ver que sea en Barcelona. Perfecto. Entonces, lo primero que genera al ustedes ver este perfil, pues es un poco de inquietud. Yo creo porque no es el aspecto que generalmente podemos ver en otros videos. Y dejen ustedes el aspecto, porque bueno, evidentemente cuando ustedes se meten, lo primero que pueden notar es que pues está disfrazado. O sea, tiene una máscara, no sé, le ve su cara realmente. Tiene una máscara encima, cambia de pelucas conforme sus videos y nada más le podemos ver como los ojos. Pero igual, pues si no tenemos el contexto más que esto, pues no podemos reconocer quién es. Bueno, entonces, sí tiene algunos videos extraños y lejos de los videos, también hace muchos lives en TikTok. Y los lives están muy raros. De repente sí entran personas a hacer dúo con ellos y pues está raro. O sea, como que esta persona, miren, desconozco. Yo sinceramente, yo estoy pues 98% segura de que esto es un personaje. O sea, sus lives, la forma de, a lo mejor, pues no sé, interpretar su personaje. Sí, no son los más comunes, pero yo estoy muy segura de que esto es simplemente pues un roleplay en cierto sentido. Y pues es su forma de hacer videos. Pues siguen actuando raro, pero, o sea, bueno, a lo mejor muy raro, solamente diferente. Entonces, les voy a poner uno que otro video nada más para que escuchen como lo que dice y cómo se desenvuelven sus videos para que entiendan más o menos el contexto. Todos me habéis preguntado que qué hay dentro del armario. Vamos a averiguarlo. ¡Ay, por favor! ¡Me he rotado! Estos lives que les digo, o sea, tienen más relevancia lo que es sus lives que es lo que, pues en sus videos. ¿No? Porque generalmente son como recopilaciones o así. Pero en sus lives sí es un poco más extraño. Y ahí, pues se agregó otro personaje de estos, les digo, personajes diferentes. Porque sí salen como que de repente dos diferentes personas, pero luego se introdujo otro que es como la abuela. Que cuando empezó a salir este personaje de la abuela, que cabe resaltar, pues todas las personas que salen en los videos de esta de la loca del cono, que se llama María, tienen pues lo mismo. O sea, siempre traen máscara, cambio de peluca, pues sí, su cambio de outfit, pero y ya. Todos salen como igual. Bueno, entonces cuando se introduce la abuela es cuando como que todo el mundo dijo, ok, esto como que ya está escalando un poquito más y se está volviendo un poco más creepy. Vamos a ver lo que es ese personaje de la abuela y por qué es que pues llama tanto la atención. A lo mejor un poco más que María, la del perfil original. Adelante. Entonces después ya lo vimos, les digo, sí, es diferente, sí, está raro y sí actúa extraño también, pero yo les voy a decir algo. No sé si ustedes recuerden, yo de esto hablé, híjoles, y este perfil ya había hablado de él hace un año, yo creo de esos, hace unos tres, cuatro. Se puso muy de moda, bueno, no de moda, más bien, llamó mucho la atención en Facebook una vez unos perfiles que era similar a esto. Porque hagan de cuenta que el perfil, la foto de perfil y todo era igual. O sea, una persona con una máscara y también estaban como haciendo algún tipo de roleplay en sus perfiles. Y si tú te metías a ver los amigos agregados que tenían esos perfiles, eran todos lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, todos con las mismas máscaras, todos así como muy voluptuosos de su cuerpo. Algunos, no sé, será natural, otros será a lo mejor, les digo, como parte del outfit. Pero todos eran como que lo mismo. Entonces la gente sí estaba así como, ¿por qué? ¿qué extraño? Y mientras más le picabas, como que más descubrías que, pues sí, que todos eran lo mismo. Y, pues yo hice el video de que, ok, sí estaba raro, pero pues sinceramente no están haciendo nada. O sea, está haciendo sus videos, les digo, tiene una temática que es esta, sí es diferente. A lo mejor, les digo, no es muy común. Pero, pues sí, yo siento que es personaje, que es roleplay, que es simplemente como que una forma de hacer videos. Y, pues como ella dice, soy una bruja poderosa, pues habla también mucho de ese, pues sí, de esos temas. Así como que de vudú y luna llena, este, a lo mejor algunas cosas paranormales. Que creo que esos videos paranormales los toqué en el otro video. Y pues, o sea, sí decía como que está poseída y no sé qué. Y, pues tú te dabas cuenta que era entre comedia y simplemente contenido. O sea, no era nada muy, pues sí, serio. Miren, les voy a poner un video que precisamente dice, el viejo está poseído, paranormal, locura. Para que van más o menos que es como entre humor y así. Les digo, sí con este mismo comportamiento, pero creo que todo tranquilo. Y bueno, obviamente su, como el bait que tiene, el clickbait, como le quieran llamar. O sea, para enganchar a la gente a que vea sus videos y sus lives. ¿Por qué obviamente? ¿Por qué hacen tantos lives? Porque ahí la gente les puede donar dinero mientras estén en vivo. Entonces, obviamente, les conviene estar haciendo cosas raras. Para que la gente se quede enganchada viendo sus lives. Para que le donen dinero. Y, este, pues es que a veces la gente dona cosas bien raras. O sea, si hay lives de personas durmiendo. Que tienen como una cartulina atrás que dicen, no, pues si donas una rosa. O sea, porque dependiendo de lo que te donen. Si es una rosa, un osito de pelucho, lo que sea. Que es como un sticker o un filtro o algo así. Es la cantidad de dinero que donan. Entonces, ponen de que no. Si me donas una rosa, me dan un martillazo en la cabeza. O sea, con uno de plástico. Si me donas un oso de pelucho. O sea, conforme más valor tenga lo que les van a donar. Les pasan cosas más intensas en sus lives. O sea, por ejemplo, de que si me donas una cantidad sustanciosa. Me va a caer un bote de agua encima. Entonces, les digo, si la gente dona a ese tipo de cosas. Pues imagínense que si no le van a donar. Pues a personas actuando raro en un live. Entonces, por eso es el gancho. Por eso les digo, está extraño. Y todo lo que ustedes quieran. Pero, pues no se preocupen. O sea, simplemente yo creo que. Pues es una forma como de tener algo un poco extra de dinero. Y pues. Es un roleplay. A lo mejor eso de que si hay, pues una bruja y demás. Pues puede ser, digo. Porque tiene mucho así que. Brujería ritual. Aquí estoy viendo su perfil. Bruja de TikTok. Sin máscara. Ah, les digo. Eso es como otro bait que tienen. De que me voy a quitar la máscara. Y pues obviamente como no le conocemos la cara. Pues la gente va a ver. Y nunca se la quitan. Tiene también un bebecillo. Que aquí se los voy a poner. A lo que yo creo también es un muñeco. Que este muñeco es el mismo que tiene la abuela en sus videos. Entonces, pues no sé. A veces las personas como que nos da un poco de miedo lo extrañan. Pero, pues yo creo que no está haciendo nada malo. Simplemente, pues está haciendo su contenido. Y pues le ha funcionado. Así que, pues bueno. Básicamente eso es lo que pasa. A pesar de que ustedes ven videos como de horror. Posesión. No sé qué. Ustedes pueden ver el feeling que le está dando. Así que, pues bueno. Les digo, me pelean mucho este video. Yo les puedo traer esta actualización. Porque pues sí se mete un personaje nuevo. Que no había la vez pasada. Que yo hable de este perfil. Pero, pues me gustaría que me dejen en los comentarios. Si ustedes qué opinan. ¿Han visto lives así más raros? Que hagan cosas más raras. No sé. Pues díganmelo. Pero por lo demás no se preocupen. Sinceramente no creo que les esté pasando nada malo. Y pues ellas también. Simplemente hacer contenido. Y ya. Eso es todo. Y bueno, fantasmitas. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besotes. Y les debo estar pendiente de eso. Porque ya va a ser este febrero. Entonces pues ya. Vamos a subir mucho contenido de Sketch. Les mando muchos besos. Bye. Bien. Bye. Gracias por ver el video.